ahora mismo este contenido oye bien únete a nuestra comunidad de youtube dale unirte y vas a obtener contenido exclusivo para ti que feliz navidad el propio año nuevo que fue lo que pasó ayer porque yelida dijo una pausa cuando regresamos que hubo una reunión de buenas a primera con la licenciada josefina dame rené brea y gaby pérez de sangre me llegan información de que una histeria supuestamente gaby agarró y destruyó el guión del día que los rompió histéricas como que como la dueña de telemicro yo no entiendo que fue lo que pasó que detonó que ella subiera allí la aldea del sonido te escucha ahora desmenuzamos la farándula la aldea del sonido entonces qué fue lo que pasó que hizo porque gaby que yo sé una muchacha muy disciplinada profesional profesional que llegara al punto de romper el guión cuando uno está lento uno trata como de respetar al productor cuando ella toma esa actitud tiene mucho poder en ese en ese canal y mira qué dato está muy lista está muy cercana a los jefes pero tiene que tener cuidado con eso para tener ese poder y no hay un solo jefe ahí está por ejemplo doña josefina que también también está el rubio pero hay un solo jefe es un consorio gómez díaz pero jefe el máximo mira mira la costa va fuerte y al parecer cuando lo del guión lo que se rompe fue un asistente que dejó rené ismairi creo que se llame por ahí como asistente de producción como que dejó entonces la no sé porque te voy a hacer una cosa asistente de producción no hay problema de que el dueño del canal tenga preferencia porque es el talento que está conectando con ese público que él paga al mediodía y que el mismo productor que tu asistente del productor la elija ella para hacer las cosas puntuales entonces no puede estar celosa la asistente la asistente producción tiene que funquir como asistente de producción es llevarle al talento las cosas y más nada que el talento grite que ese con el jefe más nada porque usted no puede hacer más nada entonces no puede estar celosa de su talento porque por algo es el talento que tiene lo chulo de tu trabajar con un talento que te que te copie que te copie y si gabi ahora mismo está por encima de verónica batista por encima de jenny blanco que la vieja de ese coro ahí por encima de cuerpo de caña la vieja si vamos a decir vieja en el programa más vieja si entonces por encima de maria luisa gabi es la top ahí ella debe tener como mayor gabi es la host principal ella es la principal lo que yo te escucho tú me estás hablando de un desorden te voy a explicar hay un desorden como un desorden te voy a explicar el desmadre se supone que un productor es el que asigna que va a ser cada talento y un asistente de producto de producción tiene que acatar las órdenes del productor un productor no puede irse y dejar un programa a la deriva o a opción de una asistente se supone que el productor esté ahí o no mire este un guión fulana va a ser esto fulana va a ser esto y más que es televisión en vivo esto y esto y esto la asistente tiene que acatar eso llevarse del guión si por ejemplo que el asistente el productor le dice mira gabi va a salir tres veces gabi va a salir tres veces porque para eso se le paga un millón de pesos rené brea para que dirija que el barco y la asistente le pagan para hacer lo que rené diga exacto eso tiene nada que ver con la alta herencia cuál es el celo que tiene ella con gabi hay que ver esos celos que me matan enloquecen hay que ver tendrá que haber algún tipo de relación con alguien ahí poderoso en el canal porque para yo llegar a esta cabina y romperle un guión en la cara a jubelina que es la productora es porque yo tengo una relación muy cercana con los dueños de aquí no pero ni aunque tú lo tuviera pero ahora no es que a veces la gente se crece la gente se crece lo primero es que gabi todavía no es el target que yo sepa de quién de quién de quién de quién no va si tú busquen historia patria de medio y mujeres de gómez díaz ella no es el perfil ni el tarjet el prototipo tú dices el perfil el tarjet el prototipo como que le gustan a él le gustan pequeñas y sumisas y sumisas blanquita con su cuchillo porque entonces gabi no 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 mira que por cierto mire jose mire jose ángel cuando un talento se revela de esa forma sin importarle lo que digan los otros talentos es porque está muy asegurado bueno seguro rené tiene favoritismo con ella porque ya se llevaba a estar consciente de que tiene favoritismo con una gente con uno de otros y si son cinco pero mi amor bueno que sea ya se trabaja espera te la voy a sembrar ahora a la berlin que estamos felices como la guagua se va a sembrar estábamos caras a cuánto talento está sin filtro y el favoritismo con quien era con amelia entonces voy a ser eterna repítemelo repítemelo que es lo que tú eres tú voy a ser eterna un ejemplo injusto no eterna suposito un ejemplo injusto porque ella era favorita de él y ahora mira aquí ningún productor ningún dueño del canal se acuesta con nadie para 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 hacerte eso ahí ese error estuvo pero yo no dije que se acotara tenía pero yo no dije pero yo sí en cuanto a gaby en telemicro en telemicro se usa eso y ella se está acostando con alguien en telemicro se usa eso y tú lo sabes que yo sepa no lo sabes pero se está acostando con alguien y ese marear no yo digo en la suposición que si cada que si si gaby llega a la empresa o al estudio y rompe es capaz de romper un guión entonces es porque ella tiene el poder y la seguridad de que nadie la va a resolver el señor barramón tiene su pareja muy bonita por cierto y gabi no entran el prototipo el señor rabo con vestida tenía su esposa y era novia de de cómo se llama la muchacha la de la de la de la de sarah pepén voy a ser eterna y también era marido de la que esa señora esa señora la madre de sus hijos ni se menciona pero era casado ella dijo que ella no había porque no porque eres casado pero es que aparte de gómez día hay más gente ahí con poder no creo que sea por el tema de que quizás rené como ya le está haciendo el trabajo es verdad que ella llegó y rompió la dueña la que lo rompió fue la asistente ahora afuera asistente celosa le rompió el guión a la cara pero celosa no fue gaby que rompió ahora no será que la asistente está pensando que ella está con el asistente está combinado con jenny porque tuve a jenny así jenny no es fácil y jenny en qué sentido la asistente vio algo entre gaby rené también puede ser que no le importa eso que sabes tú que sabes tú y se dice también ella también está bien y acertarás ahora cuando decía mi abuelo de falda en los programas lamentablemente no tienden a llegar muy lejos usted tiene que separar una cosa de la otra porque ya usted no está haciendo objetivo está pensando con el que usted sabe no pero con nosotros se meten en el trabajo eso es fatal cuando hay un equipo un equipo de talento de cinco personas y las cinco tienen la misma importancia porque están en el mismo nivel aparentemente y hay una que se quiere ir por encima está muy asegurada se siente como se asegura una comunicadora voy a ser eterna con el pilón bueno pero yo no con el código de barra o con cuerpo matic se llama así el código en vez de pagar con tarjeta paga con el cuerpo esto es un escórico esto es un escórico eso fue Wander que me lo enseñó yo me imagino él está escuchando él está aquí fuera él sabe el lío que se ha armado aquí ahora bien a mí no me va a engañar ninguna mujer del medio ninguna mi amor no me va a engañar ninguna mujer del medio mi amor si tengo un poder detrás de ese poder hay una cosa ahora en esa empresa rompe un guión así pero quien lo rompió fue el asistente me confirmaron no importa entonces ella tiene un poder creo en la conspirativa de Jenny o sea tú crees que Jenny Blanco no es candelita y te va a sudar por debajo si yo tengo 500 años aquí luz 500 años y ponen a la Verne claro 20 años menos y la Verne tiene 3 meses aquí tengo una guagua del año que ni tú la tienes está bien exacto y yo voy a agarrar y voy a ir y voy a decir mira yo tengo demasiado tiempo ahí está mi ex ahí está mi heterico ahí está mi heterico yo estoy aquí de cojo yo pero ven acá Dios mío déjala hablar déjala terminar déjala hablar déjala que te mardas que lo hago dale dale te estoy diciendo que cuando tú vienes a ver la misma Jenny que tiene tanto tiempo ahí dirá tú llégate ahora y hagas un numerito ahí delante del mundo Yelida ok ya está bien no nada pensé a ver si estaba saliendo no 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 se me está saliendo no 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 me interrumpa con eso lo que pasa lo que pasa es que casi tápate bien lo que pasa es que casi 30 es muy diferente a casi 40 que tú sabes que nada Jenny tiene casi minuto y medio más tarde Jenny tiene casi 40 bastante inteligente que eres tú Jenny tiene casi 40 no madre mi amor y un código de barra de menos de 30 es más factible que un código de barra ya casi 40 ay dios mío yo quiero bordar pero tú ella no pasa de acuerdo señores no me digan ustedes ese chiste a mí es verdad si yo me siento con poder aquí 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 es porque yo estoy sentándome en otro sitio mi amor ay lo diga eso explica bien ese código ya ya a mí no me gusta explicar porque yo supongo que trabajo con gente inteligente de menos ese código y los que están en su casa escuchando el programa y en sus carros y en youtube ahora mismo saben perfectamente de que yo estoy hablando porque no son brutos yo te entendí yo no trabajo aquí con Harry ni con Romney es con gente inteligente yo te entendí que saben de que yo hablo yo te entendí yo te entendí voy a ser eterna va a ser eterna eterna como eterna va a ser Gary Acosta y quien fue que dijo que Gary que bailaba más que la mulator en su tiempo ¿cuál es Gary? Gary Acosta nuestro compañero que ha venido mi hermana y se ha sentado a cubrir aquí cualquiera que nosotros en el momento metemos la taponera dijeron Moise le dijo a Gary de todo de que amanece aquí que están todos los los programas de que Gary tiene que ponerse los pantalones o la falda ponerse algo porque como que la falda no la de Gary como que muy mijijí Moise ese es el estilo la forma de Gary hacer su farándula lo que le ha funcionado por los tantos años que tiene por algo hasta el rey de la cungla del espectáculo ganó por su forma y su estilo o sea tú no puedes venir a cambiarlo porque tú tampoco te la juegas Gary es una señora si a eso vamos tú tampoco te la juegas y cuando sueles jugártela a veces tiene que retratarte ahora lo que ya Gary no ya Gary no menstrua es porque Moise dice que Nero llega y que Gary debe de cuidarse o sea de donde tú sacas esa información porque que yo sepa tú no trabajas aquí tú trabajas con Luis Niniar y Corporan el trabajo de recursos humanos aquí no parece ser parece ser otra cosa deja de preocuparte si Gary estaba bailando en todos los lados más que la mulatona olvídate de eso porque si Gary va bailando en todos los lados tú lo que tienes que ver que yo creo como que te quieren sacar de ahí y están poniendo a tu propio compañero atacarte porque lo de Mata Chalco Mata Lluvia Mata Lluvia no fue al azar lo de Mata Lluvia para mí que fue combinado para que tú te vayas de ahí porque ellos saben que a ti no se gusta ya lo hace con un gusto ellos lo saben ya lo hace con un gusto y tú sabes odia ese talento y te diste cuenta tanto tanto que hasta te pasaste a dar gritos porque tú sabes que hay algo atrás por eso lloraste y como pudo llorar pero las lágrimas salían como para la soleja entonces olvídate de Gary porque Gary como baila en tu aparte se va a quedar oye ahora tú estás feo porque ellos quieren cómo sacarte no sé a quién van a poner ahí si Juan Esteban yo no sé ay cómo así espérate pero Gary a Moisés Gary es muy buena persona pan de Dios pan de azúcar es muy buena persona y es como losito de aquí entonces no Winnie the Pooh le decimos aquí todo el mundo desde el más grandote y si Gary no funciona desde el más grandote hasta el más chiquito quiere y si él no funcionara hace rato y respeta o sea Gary es como la mascota no 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 independientemente de él si él no funcionara hace tiempo que se fuera porque lo que no funciona aquí se va a la mamá de vacaciones no y que está en perra que puede estar en cualquier programa de aquí es perra es perra sale bien no y decir que en enero que se espera ay pobre no porque es porque Moisés sabe que nosotros aquí hemos dicho en reiteradas ocasiones que enero llega y que con eso van a haber muchos cambios van a haber muchos cambios y si no se pone la pila en Sin Filtro va a haber cambios en Sin Filtro va a haber cambios en esto no es radio oye en esto no es radio se mandó espérate espérate pero tú no oyendo lo que él está diciendo oye oye lo que te voy a decir oye lo que te voy a decir después del lío de ayer que salieron todos los jefes de casa el día vas a ser eterna de ayer va a haber cambios definitivos mire entonces vamos a esperar a lo mejor Moisés a lo mejor Moisés lo sabe de esto no es radio se van dos pero como así José Ángel a lo mejor el que viene es Moisés para acá aséntase donde encima de ti o asentarse donde asentarse donde como así sentarse pero dice para acá recuerda Yerida que esta emisora tiene una programación de seis de la mañana que arranca hasta las doce de la noche y que viene allá abajo Juan Carlos no lo va a dejar ni Gary vienen más proyectos estoy calculando ¿oíste? hay los hediondos pues eh el cambio en los hediondos que sea uno de los hediondos sí está bien pues eh digo uno especulando uno especulando pero pero tú tienes que saber ¿por qué tú bebes vino con él? sí pero él no me dice esas cosas ese bebe su vino ese bebe su vino sácasela porque no me dice las cosas por eso no le diga lo tuyo ya yo lo sé bueno pues tú tienes esa te está más que la otra mire buen frecu atrevido tú quieres que te le enseñe no sácatra para ver sácatra para ver sácatra para ver sácatra para ver ¿qué es lo que él dice? ahora porque tiene una guagua no hay que aguantarle todo no eso no es así mi hermano ella va a ser eterna va a ser eterna no porque ahora ya tú sabes que hay que aguantarle todo no pero no la tiene bien bajo también bajo señores y hay que aguantar esto si voy a ser eterna jamás como Gary como Gary entonces no de verdad Moisés yo creo que Gary ni para darle no o sea como él le dio así no ni para darle en serio porque Gary tiene que comer como dos años de una cena con un hombre no si no Gary no se mete con nadie a pesar de estar en el espectáculo como para machacarlo me refiero tampoco no entonces es porque Gary dijo hace dos semanas en el programa dijeron algo creo que fue de Ana Carolina y de Sandra Verrocara algo así creo que fue las dos personas que mencionó entonces mira la malévola de Karobrito Gary dice como uno hace aquí mismo que dice ay que doña pero lo dijo allá atrás allá en el parqueo de la sirena él lo dijo y Karobrito dijo es que fulano y fulano son doña me ajá entonces él incluso entendió que no debe llamarle a una mujer y pidió disculpas agarraron de los pelos él le pidió disculpas a quien agarraron de los pelos no a Gary no allá agarraron de los pelos el tema de hace dos semanas y lo sacaron y por eso fue que Moisés le dio a Gary mira si alguien si alguien es un ñame a mí no me importa si es mujer o si es hombre yo le voy a decir esto es un ñame sencillamente y otra cosa y otra cosa Gary trabaja programas de farándula donde se alman bochinche que importa si un deledán mira que se va a acabar el mundo ya ahora por eso eso quiere él no le veo razón pero trabaja en este bochinche mira si ella y se le van que ella que aguante que no importa respetame que tú te quieres pegar a la mala oye este paul este paul Wilson ten cuidado tranquila maga mira como tú la baja mira como tú la baja ella sube voy a hacer el tema sube y baja mira ellos están igual que vida con Carlos no quieres que brille y miren me parece un efecto de respeto Wilson Sue por eso que tú tienes que comportarte para que te vaya bien en la vida que tú invites a Tamara Martínez a tu plataforma escuchen bien y que tú permitas que de las jóvenes que están ahí que no conocen de trayectoria les falten el respeto a Tamara diciendo que Tamara era una borrachona tiene que tener mucho cuidado porque por eso que yo no voy a ninguna parte por borrachona voy a hacer el tema espérate lo que pasa es que quieren hacer contenido yo me sentí mal porque Tamara señores déjenme terminar pero sigue hablando va a durar una hora hablando de Gary dale mía no me coge cuenta dale quedan dos minutos no más tú sabes lo que es tú agarrar invitar a Tamara Martínez que tiene tantas cosas que decir y usted burlarse de ella y permitir que su panel lo haga como un paredón entrele con todo ahora yo un paredón entrele con todo es que ella estaba en el camerino así en el camerino antes del programa y que mira acuérdate mi amor estoy desesperada quiero entrar no así no quiero entrar quiero entrar quiero entrar yo no creo que sea así porque Tamara Tamara es muy profesional en cuanto a eso ahora también yo quiero pensar como José Ángel piensa a veces tan mal y acierta muchas veces de que haya sido un cuadro para hacer más de ese corte de ese programa porque qué casualidad Eileen Tamara Piña y Yulay Piña guau guau qué casualidad yo estoy sumando si ella es una prima de las plantas que tiene Tamara no porque Tamara no 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 yo conozco a Tamara Tamara no se va a sentir bien porque le acusen de eso porque eso es muy feo para cualquier mujer para cualquier persona a Tamara lo único que le molesta lo único que le molesta a Tamara y se lo digo en serio tú le puedes decir lo que tú quieras ella se va a arraizar a burlar lo único que le molesta a Tamara es que le digan bruta pero ella se molesta con lo de borrachera pero qué pasa Tamara dijo yo no creo que no vuelve a los cirqueros porque eso es como un mercado que sea ella como como un bochinche algo así le dijo y la muchacha Yulay Piña le dijo lo que sí te puedo decir que las nuevas que estamos allí nunca vamos borrachas como tú ibas ay mi madre eso fue así pim pam pim pam ay pues Yulay es perra perrísima pero Yulay la quiere ver tú sabes qué Yamel la quiere ver ¿quién es Yamel? tiene que tener muchas cosas la asistente no Yamel trabaja con bebé tú allá no te acuerdas la asistente entre ella llame Yulay para acá ¿qué espera Yulay? Yulay está viniendo al programa de la tarde lo viernes ¿cuál? ah las 5 ajá no viene a ningún sitio pues sí entonces 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 yo también entiendo con el amor y el cariño que le tengo incluso ustedes lo saben que propusimos a Tamara para esta aldea lo propusimos y yo siento de corazón que Tamara no está aún estable para los medios como estamos nosotros matando en el berenjenal ella todavía tiene que estabilizar sus emociones yo eso yo quizás pensando en mi ignorancia ella debe de estabilizar sus emociones personales y arreglar toda su situación para luego ponerse de lleno a esos medios que permite eso y él es que lo cuadra todo y si te queda mal a Tamara amo con locura Tamara se sintió bastante mal con esta situación una falta de respeto usted no puede pretender tener view y número acerociando a una profesional de la talla de Tamara Martínez amo con locura a Tamara Martínez y yo de verdad y la respeto y la valoro y es una amiga real de este medio eso sí es cierto y entiendo de que no debería ni dar entrevista ni de asistir a ningún programa hasta que ella pueda sanar bueno para mí yo una pregunta sí diga Tamara Martínez piña espiña sí Eileen Tamara Martínez espiña Tamara Martínez espiña Tamara bebe alcohol es alcohólica toma alcohol toma alcohol ah o sea es alcohólica sí no alcohólica no sé porque yo tomo alcohol perdón yo tomo alcohol atención mira tenemos una noticia de último minuto y es que Caro Brito podría demandar a Sandra Berrocal por difamación Dios mío se va a acabar el país la comunicadora y panelista del programa Sin Filtro Radio Show Caro Brito dijo que podría demandar a la también comunicadora Sandra Berrocal por difamación se va a acabar el mundo oye lo que ella dijo ahí está pero vamos a subirlo vamos a subirlo ella no tiene ni dignidad ni moral si hay tres mujeres en la República Dominicana en los medios de comunicación que tienen menos dignidad y menos moral para hablar o para señalar a otra mujer eres tú porque recuerda que todos sabemos de los millones de cuernos que se han pegado ambos en su relación que el público ha sido testigo de lo que yo le he dicho que eso viene dándose de hace 8, 9, 10 años que ustedes tienen juntos no sé qué es lo que tienen y dos cuando tú tirlas a otra persona de que te pagaron tu dinero ojalá tú también tengas prueba con eso porque fácilmente yo también a lo legal te puedo llevar para que tú me demuestres quién me ha pagado tu dinero pero vamos a recordar también que tú siempre has sonado de las extremas que siempre sonó con que se vendía a los hombres eres tú entonces yo lo único que tengo ahí está bueno esto está complicado mi consejo mi consejo para ustedes dos tanto para Vera Carolina Brito y para Sandra Leticia Verrogar Perrocar Pérez de Colón es el siguiente mejor ni vayan a los tribunales mejor ni vayan a los tribunales evítenle a un fiscal o a un juez a quien sea que tome ese caso el mal gusto de escuchar a ustedes dos como un gallinero allí mira pim pam pim pam y hablar de que porque a ti te pagaron tanto y fulano te pagó tanto señores eso no son temas para llevarlo a la fiscalía después que Sandra escuchó que Caro dijo que ella se vendía lo va a dejar así y tú crees que después que Caro escuchó que Sandra le dijo que se sacó muchacho lo va a dejar así no mi amor no mi amor no mi amor que se desciendan ahí están las leyes para defenderte José Ángel Quierirá Iván